...donde estaría localizado la lesión. En este caso la lesión no es muy grande y quisiéramos que se viera a todos los pacientes. Estamos iniciando la actividad de detección temprana en cáncer de piel. Pues básicamente consiste en identificar a qué lesiones que son sospechosas para cáncer de piel y de esta forma poder hacerle el diagnóstico e iniciar su tratamiento de una forma temprana. Los primeros síntomas de un cáncer de piel es una mancha, un lunar o una roncha que crece de una forma desproporcionada. Es decir, que con el paso del tiempo el tamaño se va aumentando o va cambiando de coloración, va cambiando de textura y eso es lo que nos alerta de que se está ante un cáncer de piel. Bueno, las estadísticas que tenemos al momento son de la institución indican que es la tercer causa de consulta a nivel nacional. Entonces hablamos más o menos de un 12% de la población que acude al hospital con este tipo de problema. Acá nosotros atendemos personas adultas de 18 años en adelante. Sin embargo, este tipo de enfermedades se ha visto entre la cuarta y quinta década de vida. Entonces entre 40 y 50 años es la población que más presenta este problema. El factor más importante desencadenante de este tipo de problema es la exposición al sol, la radiación ultravioleta, los factores externos. Esto es lo que predispone a alguien a que pueda presentar un cáncer de piel. En nuestro país muchas de las personas se dedican a la agricultura. Entonces han tenido mucho tiempo de exposición al sol. Muy pocas veces se protegen, muy pocas veces utilizan bloqueador solar. Incluso muy pocas veces utilizan algún medio físico, es decir, un sombrero o una gorra para protegerse. Entonces el acúmulo de este daño es lo que predispone a las personas a generar cáncer de piel. El cáncer de piel se divide en dos grandes tipos. El tipo melanoma, que es un cáncer de piel bastante agresivo, y el cáncer de piel no melanoma, que es otro gran grupo que se divide en otros dos. Pero el no melanoma tiene un buen pronóstico, siempre y cuando se detecte a tiempo, se detecte tempranamente. Ahora bien, el melanoma, pues es mejor tratar los tumores cuando están iniciando. Esa es la razón de la campaña de detección temprana de cáncer. Dar tratamiento oportuno, pertinente y rápido para, de esta forma, pues el paciente se beneficie.